Acá pasando por el Estadio El Campín, me trae lindos recuerdos, ¿cómo puse a vibrar yo este estadio? Bueno, una vez lo silencié, cuando jugando con Tolima le hice gol a Santa Fe. Estadio El Campín 12 de octubre del 2010, última fecha de los cuadrangulares, semifinales de la Liga Postobon. Estadio El Campín 12 de octubre del 2010, una vez lo silencié, cuando jugando con Tolima le hice gol a Santa Fe. Estadio El Campín 12 de octubre del 2010, una vez lo silencié, cuando jugando con Tolima le hice gol a Santa Fe. Estadio El Campín 12 de octubre del 2010, una vez lo silencié, cuando jugando con Tolima le hice gol a Santa Fe. Estadio El Campín 12 de octubre del 2010, una vez lo silencié, cuando jugando con Tolima le hice gol a Santa Fe. Estadio El Campín 12 de octubre del 2010, una vez lo silencié, cuando jugando con Tolima le hice gol a Santa Fe. Gracias por ver el video.